El Chapo tomo vacaciones Si se regaló un descanso Dile al jefe de la plaza Que lo reciben los cabos Nadie sabía coordenadas Ni lo harán que llegaría Pero ferros de inteligencia Y a la pista le seguían Cien agentes de la DEA Le darían la bienvenida Una Cessna aterriza Sobrevolando en un arco En la pista clandestina Que le hicieron para el campo Alguien bajo del avión Yo esperaba un licenciado Cuando veo a un hombre bajito Que me saludo de abrazo ¿Cómo está mi chavalón? Afirmativo era el Chapo En Lugosa Residencia Pasaría el fin de semana Con guaraches de vaqueta Camino un rato en la playa Por radio dan el pitazo Tenemos que irnos ahora El jefe le dice al Chapo La DEA nos pisa la sombra Las vacaciones se acabaron En 24 horas Por algo es una leyenda Imposible de atrapar Dicen que escapó por tierra Otros que se fue por mar Él le sigue dando guerra No lo busquen por la paz Se quedaron a tres pasos A tres pasos de Guzmán Lo buscaban en los Cabos Y él ya estaba en Culiacán Acostumbrado al peligro Me contesto muy sereno Mientras yo sudaba frío Se puso unos lentes negros Tranquilo mi chavalón Vine a quitarme el estrés Señor no tenemos tiempo Siempre hay tiempo Pa' un cóctel Él tiró su copa al viento No lo volvieron a ver En un jib descapotado Por el malecón paseaba Se quitó la gorra negra Y la brisa lo despeinaba Muchas gracias chavalón Por todas las atenciones No fue nada mi patrón Aquí estamos a la orden Volverá el año que viene Ya tengo reservaciones Le pusieron una jaula Y el cóndor se les fue riendo Aunque le corten las alas Siempre va a buscar el cielo Lo que muy inteligente Es la operación Fue un fracaso Se nos fue hasta el presidente Como que se escapó el chapo Se nos acabó el sexen Nos quedamos a tres pasos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!